Las personas que diariamente dedican un ratito a expresar gratitud, incluso personas depresivas, han encontrado una mejoría en su estado de ánimo. Y basta con que tú por la noche, pues igual que hay gente que se mete en la cama y reza, pues que te metas en la cama y digas, a ver, ¿qué tres cosas me gustaría agradecer hoy a mí? Sí, pues puede ser algo relacionado con tu familia, con tu trabajo, con una amiga, con algo que hayas hecho a solas, con algo en lo que tú te hayas superado. Tratar dar más que recibir, que sabemos que todo lo que compartimos con otras personas, regalar, tener detalles, hacer sentir bien a los demás, generan ese estado de felicidad porque cambia nuestro cerebro generando oxitocina, que es la neurohormona del amor y de la compasión. Y la terapia, yo la llamo la terapia de Teresa de Calcuta.